Son más de 600.000 en toda España, una de cada tres trabaja sin contrato y hasta ahora nadie se planteaba que no tuvieran derecho a cobrar el paro. Les hablamos de las empleadas del hogar, un sector en el que el 95% son mujeres, la mitad migrantes y uno de los oficios en los que más economía sumergida existe. Además, al regirse por un régimen especial, su jornada laboral puede alcanzar las 80 horas semanales, el doble que el máximo permitido en el Estatuto de los Trabajadores. Ellas llevan años denunciando esta precariedad laboral y pidiendo inspecciones de trabajo e incentivos para quienes las contraten de forma legal. Hoy en Noche de Reportajes analizamos la realidad de una de las profesiones más desprotegidas, sobre todo tras la pandemia. Unas trabajadoras a las que la propia justicia europea ha calificado de discriminada. Lo vemos ya en Las Invisibilizadas. Un reportaje de Tania Sánchez. El artículo 14 de la Constitución Española dice que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer la discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, si rascamos un poco en nuestra realidad diaria, vemos que este artículo no se cumple. En España hay 600.000 empleadas del hogar y de cuidados. El 95% son mujeres y de ellas el 50% migrantes. Por la mañana, dejar a los niños también al colegio, después venir a las 6 de la tarde, a veces te tenían hasta las 8. Y te pagaban poquísimo. Y lo otro que no había seguridad social. A ella la llamaremos Olga. Es chilena y lleva 26 años en Canarias. No quiere que se le reconozca porque estuvo durante 15 años trabajando como limpiadora del hogar. Nunca cotizó. Su pensión ahora apenas alcanza los 400 euros. Yo las pasé muy, muy mal en esos años porque antiguamente no las aseguraban. Yo tengo una amiga que estuvo 20 años o más y no la han asegurado. Y esa niña tenía que ir a las 4 de la mañana, a las 5, la llamaba la mujer para que fuera a cuidar al marido que estaba enfermo y tenía que levantarlo y la llamaba a ella. Después cuando murió ese caballero, ella después se dio cuenta que no estaba nada de seguridad social. Esta es la realidad de muchas mujeres, muchas más de las que están afiliadas en el Régimen General de la Seguridad Social, según confirma una encuesta de la población activa. El 30% de ellas trabaja sin contrato, pero ¿y en Canarias? ¿Cuántas mujeres en las islas trabajan en este sector? Formalmente, da de alta la seguridad social, hay en torno a 9.800 mujeres. El tema es que como hay mucha economía sumergida en este sector, no sabemos cuántas pueden haber de forma informal. Hay cálculos que a lo mejor, pues casi lo mismo. ¿Qué pasa? Que es un sector no solo muy feminizado, sino que también hay muchas trabajadoras de otras nacionalidades. Este es sin duda el sector laboral más precarizado en España. Una de cada tres mujeres de este colectivo vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada tres empleadas del hogar no tiene contrato. Pero, ¿cómo y qué ley regula a las personas que trabajan en este sector del hogar y de cuidados en nuestro país? La Tesorería de la Seguridad Social se puso que era un régimen general especial y de especial tiene, es especialmente precarizado. No tienen derecho a paro, tampoco están amparadas por la ley de riesgos laborales, no se les retribuye el trabajo nocturno y no tienen derecho a sindicato propio. Son algunas de las discriminaciones que estas mujeres reclaman. A partir del año 2012, las empleadas del hogar y de cuidados fueron integradas en el régimen de la Seguridad Social, pero con un sistema especial. Desde ese año es obligatorio que se les dé de alta, pero siguen padeciendo un recorte en sus derechos como trabajadoras que las mantiene en una situación laboral precaria. Especial es que no se cotiza para poder acceder a la prestación por desempleo. Este régimen es especial porque no está reconocido dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Eso tiene de especial, que no tiene los mismos derechos que los demás sectores laborales como debería ser. Ella es Marcela Bahamón. Es ahora una de las portavoces de la Asociación de Profesionales y Cuidados. Antes fue una de esas mujeres que salió de su país buscando una vida mejora en España y estuvo trabajando de empleada de hogar 16 años. Nos cuenta que solo cotizó los últimos seis. Este sector en España es discriminado por género, es discriminado por origen y es discriminado por clase social, porque antiguamente eran las españolas empobrecidas, venidas de provincia, de las poblaciones cercanas, las que venían a hacer este trabajo. Y lo tenemos claro. Si no estuviésemos las mujeres migrantes empobrecidas por el sistema económico, político y social, pues estarían las mujeres españolas empobrecidas por el mismo sistema. El trabajo doméstico y de cuidados es el sector que tiene la tasa más alta de empleo a jornada parcial de todo el mercado laboral. La media en nuestro país se encuentra en un 14,6% y en este colectivo supera. Sin embargo, el 54%, es decir, más de la mitad de las mujeres de este sector trabajan de esta manera. Esta es la razón por la que se encadenan varios trabajos para poder llegar a final de mes. Afecta muchísimo porque tú puedes estar trabajando 20 años en una casa, puedes llevar cualquier cantidad de tiempo, un año, 10 años, la cantidad que sea, y no vas a tener prestación por desempleo según la normativa que haya actualmente. No se tiene derecho a prestación por desempleo ni a ningún otro subsidio derivado por esta prestación. Las que están dadas de alta, lógicamente, en la seguridad social, cotizan a pensiones, pero no se cotiza por un salario real, sino por unos baremos. Esto significa que el colectivo, al no estar regulado por las leyes laborales que nos amparan al resto de trabajadores, cotizan de una manera diferente. En vez de cotizar por lo que ganan, lo hacen por tramos, y ellas tienen claro cuál es el resultado. Quiere decir que siempre la parte empleadora va a cotizar por la baja, ¿no? Aunque hayan estado contratadas legalmente en una casa durante años, no tienen derecho a paro. Tampoco están dentro de la ley de prevención de riesgos laborales, ni se les regula y retribuye el trabajo nocturno. Este real decreto vulnera los derechos humanos al reconocer el trabajo de interna, que es un trabajo donde se reconoce que una trabajadora de hogar y cuidados pueda trabajar 80 horas semanales, ¿no? Cuando el Estatuto General de los Trabajadores dice otra cosa, totalmente diferente. Su normativa reconoce que puedan trabajar 80 horas semanales, el doble de lo estipulado en el Estatuto General de los Trabajadores, que es la ley que nos regula el resto. Durante la pandemia, ellas fueron esenciales. Muchas se enfrentaron a lo desconocido del virus y seguían yendo a cuidar a personas ancianas y a niños y niñas. Fueron vitales en ese periodo. Incluso, muchas de ellas dejaron sus hogares y sus hijos para confinarse en las casas donde trabajaban. Hubo compañeras que ni siquiera salieron las 36 horas a la semana que tenían que salir. Fueron sometidas a estar las 24 horas, 7 días a la semana durante 3 meses encerradas. Y esto fue terrible para ellas, porque muchas compañeras todavía tienen secuelas emocionales y físicas también de todo ese agotamiento mental. A ella la llamaremos Luisa, pero podría ser cualquiera de las miles de mujeres que fueron vitales durante el confinamiento. Son quienes siguieron cuando casi todo paró. Tampoco quiere mostrar su rostro. Ahora tiene dos trabajos. En ninguno de ellos está dado de alta. Cuida de una anciana por las mañanas y limpia y atienda a un niño pequeño por la tarde. Todos los días coge cuatro guaguas, dos por trayecto. Sin embargo, no lo cambia por lo que vivió de interna en el confinamiento. Yo me pagaba muy poco. Lo tuve que coger porque no había otro. Fue en la pandemia y yo me quedé trabajando durante tres meses, de lunes a lunes. Y no podía salir a ninguna parte porque decían, no, te contagias, vienes a contagiar a los mayores. Entonces me tocó trabajar y levantarme el domingo y hacer lo mismo sin ningún conocimiento. Me levantaba bien temprano a las cinco de la mañana. No tenía pues una habitación en sí. Era un salón y ahí me pusieron un colchón y ahí dormía. ¿Cómo? Sí. Sí, era así. Supongo que psicológicamente debe ser duro, ¿no? Sí, sí, porque era encerrado, no podía uno salir. Y bueno, caminaba era alrededor de la casa para poder como desestresarme. Ser interna es trabajar 24-7. Puede ser de noche y todo el día. O sea, estar ahí interna de lunes a lunes. La gran mayoría de ellas son contratadas para limpiar las viviendas o para el cuidado de los ancianos que allí viven. Pero lo cierto es que la gran mayoría termina realizando las dos labores por muy poco sueldo. Es todo, todo lo de la casa. O sea, planchar, asear pisos, asear baños. Muchos son encamados y hay que hacerle todo en la cama. Me dijeron que yo no tenía derecho a feriados, no tenía derecho a médico. Que si yo tenía mi seguro particular, era lo mío. Que no tenía derecho a horas extras ni descanso. Trabajan día y noche las empleadas del hogar y de cuidados que son internas. Viven en casas que no son las suyas y no tienen tiempo libre. Muchas de ellas ganan unos 500 euros mensuales según la red estatal. Los empleadores les pagan muy por debajo del salario mínimo interprofesional. La mayoría cobran metálico, por lo que tampoco pueden justificar que ganen un sueldo. No le dan crédito y no pueden en muchas ocasiones tener un contrato de alquiler. Según algunos no tenemos derecho a una paga digna ni a un trabajo digno. Sino que volvemos, entre comillas, a la esclavitud. Ella es Rosy. Durante muchos años tampoco tuvo un trabajo digno. Fue interna durante una década. Ahora prefiere encadenar contratos, basura e incluso tener varios en el día. Es complicado. Porque cuando llegué fue muy duro. Porque llegué a trabajar de interna. Y donde trabajaba me decían, mira, tú no te puedes sentar ahí en ese sillón. Eres una inmigrante más. Tenía que estar de pie hasta esperar que la abuela se duerma. Está muy duro. Porque tienes que vivir compaginado. O sea, no hacer ruido para la persona que está ahí. Si tu familia te habla, no tienes que molestar al dueño de casa. Y tienes que aguantarte todo, llorar, desahogarte ahí. Y por eso yo me alquilaba una habitación para vivir en otro lugar. Y irme a descansar esa hora o el día que tenía. Llegó a Canarias hace 19 años, desde Bolivia. Dejó a sus dos hijos pequeños con su madre. El motivo, claro y simple. Sin embargo, su vida no ha sido como soñaba. Las mujeres que trabajan de empleada del hogar y de cuidados en España ganan de media 500 euros mensuales. Un salario que está muy por debajo del salario mínimo interprofesional que ronda los 1.000 euros en 2022. Además, si las comparamos con el resto de mujeres trabajadoras, ganan una media de 300 euros menos. En la pandemia trabajé hasta que la abuela falleció. Pero ya en junio, cuando me quedé sin trabajo, ya hasta hoy no he conseguido trabajo. Fui a una entrevista de trabajo y me ofrecieron 700 trabajar de noche. Toda la noche y salir a las 10 de la mañana. Quedarme con el señor, que le hacían diálisis. Y claro, yo tenía que hacerle todo al señor. Mientras la señora estaba, la habitación quedaba al lado de él. Pero yo tenía que quedarme con él, hacerle de todo. Me pagaban 700 euros y un domingo libre. Nada más. ¿Al mes? Al mes. De noche. ¿Y respetan las personas que te contratan esas horas de descanso en las que no estás trabajando? Que si te se pone mal la persona con la que estás cuidando, te llaman a las 3 de la tarde por decir, y es tú dos horas libre. Tienes que volver a trabajar. Porque si no te dicen, pues mira, me busco a otra. Y tú por no perder el trabajo tienes que ir. Ese es el problema. Que no puedes compaginar tu vida. Muchas de ellas viven al día. La crisis actual además ha provocado que el sector se discrimine todavía más por ser mujeres en su mayoría y también por ser mujeres pobres que se encuentran fuera de sus países de origen. Las portavoces del colectivo sostienen que parte del problema radica en el patriarcado. Por el hecho de ser mujeres, que es la que siempre ha hecho este trabajo, ha sido la madre, la tía, la hermana, la prima, la que cuida, la que limpia en casa, pues entonces al contratarse a otra mujer para hacer este trabajo, pues no se le quieren reconocer los derechos. Y estos cuidados lamentablemente siguen siendo recargados en las mujeres. En la figura de la mujer, se le asignan a estas personas, sigue siendo ninguneado, invisibilizado, discriminado, porque lo hace una mujer. Es tan absurdo como eso. Exigen que haya igualdad en su legislación con la del resto de trabajadores. La discriminación en su sector también es palpable cuando termina la relación laboral entre la parte contratante y ellas. En cualquier otro ámbito laboral, eso se llama despido. En su régimen general especial, se llama desistimiento. Y como tal, el cambio de nomenclatura también es importante y esconde diferencias discriminatorias con la del resto de profesiones. El desistimiento existe en este sector laboral y quiere decir algo tan sencillo como que si yo llevo trabajando en una casa con un contrato indefinido, 10 años, un año, 3 años, 20 o 30 años, por exagerar, da igual el contrato escrito, da igual que esté dada de alta en la seguridad social, si de la noche a la mañana el empleador o la empleadora me dice oye, que no sé, pero ya he perdido la confianza en ti o es que ya no me gusta tu cara, es que hoy amanecí como de malas pulgas y ya no me apetece tenerte contratada, pues usa la figura del desistimiento y te dice chao. Y te paga la irrisoria cantidad de, si tu contrato lo firmaste antes del 2012, te paga 7 días por año trabajado hasta 12 mensualidades. Y si tu contrato está firmado después del 2012, te paga la irrisoria cantidad de 12 días por año trabajado hasta 12 mensualidades. El desistimiento provoca que las empleadas de hogar y de cuidados tengan una inestabilidad constante. Te puede tirar perfectamente de la noche a la mañana porque la ley se lo permite, da igual que tengas contrato indefinido o no. Pero a veces ni siquiera cobran lo adeudado. Este es el caso de Marisa, es cubana y lleva 7 años en Canarias. En las islas siempre ha trabajado limpiando casas y cuidando a personas mayores. Ahora no estoy trabajando porque me quedé sin el trabajo, porque en el trabajo que estaba ya la persona no está y entonces me tuvieron que despedir. Durante los últimos años cuidó a una persona mayor. Cuando esta falleció, sus empleadores utilizaron el recurso del desistimiento y ya. Sin embargo, para Marisa esto no ha sido lo peor. Es muy duro, la persona que cuida tiene un problema de salud grande y entonces es difícil esa situación. Y a veces no hay ni las condiciones. Y el familiar no tiene recursos, como por ejemplo, la señora no se podía mover, estaba postrada en una cama y no tenían la grúa para poder mover a la señora. Entonces uno lo tenía que cargar. Y al final uno es que se perjudica. En este caso yo estuve muy mal con la columna, la cervical, porque una señora que no era delgada, que era bastante fuertecita. No hay cifras porque muchas de ellas no denuncian por miedo a perder sus trabajos. Y la mayoría está sin contrato, pero según los colectivos, un alto porcentaje de mujeres cuidadoras tienen lesiones físicas. Ahí está, te fastidiabas de la columna y tenías que hacerlo porque no tienes otra opción, no tienes trabajo, no tienes nada. Una de las cosas que para mí es muy mala tener que ir al médico y no poder acudir al médico. Cuando estuve trabajando, yo tuve un episodio que me quedé sin poder hablar. Y entonces en el médico me mandaron al neurólogo. Yo tenía citas en el neurólogo y no podía ir a la cita. ¿Por qué no podía ir a la cita? Porque la señora con que yo cuidaba no tenía tiempo para esto. Y tampoco podía pedir permiso porque no era permitido. Llegó en 2015 y siempre ha trabajado de interna y cuidando a mayores. Solo le han hecho un contrato de trabajo en una de las casas, pero el sueldo que se reflejaba en ese contrato no era el que le llegaba a ella. Te pagan mal cuando un familiar te hace un contrato. Te pagan lo mínimo y trabajas muchas más horas. Aparte que hay mucha desconsideración. Porque hasta incluso en momentos que tú tienes de descanso, ellos te llaman y dicen, mira, necesito que vengas. No, porque vamos a salir, tenemos una comida. Están mirando a uno como persona, como ser humano, que también necesita el descanso. Porque el problema es que si yo caigo, entonces ya no voy a seguir. Pero eso a ellos no les importa. Porque como buscar a otra chica, le basta. Marisa lo pasó muy mal los primeros meses, pero un día le hablaron de Cáritas en Gran Canaria, un encuentro que le cambió, dice, la vida y su suerte. Me dieron una ayuda de alimento. También que en saber dónde yo debo dirigirme para conseguir trabajo contratado. Les enseñan a mejorar sus habilidades, a confeccionar un currículum, a encontrar trabajo y les dicen dónde formarse. Lo primero que hacemos es intentar orientarlas, porque muchas de ellas ni siquiera tienen documentación regular, por lo tanto no se pueden acoger a ningún contrato que se pueda dar. Entonces lo que hacemos es orientarlas en aquello que sí la podemos apoyar. Por ejemplo, cuáles son las herramientas básicas de búsqueda de empleo, cómo presentarse y cómo comportarse en una entrevista laboral. Y específicamente en el empleo doméstico, también las formamos y las informamos de sus derechos laborales. Porque hay evidentemente mucha desinformación al respecto. Falta de derechos tan básicos como el derecho al descanso semanal, el derecho a trabajar 40 horas semanales y no jornadas indefinidas, posibilidad de ponerse enfermas y poder acudir al médico. Algo que es muy invisible, que es importante que sostiene nuestra sociedad, pero que no está reconocido y que no se entiende la verdad. Todo el equipo de orientación laboral trata con ellas a diario y coinciden que todas ellas tienen algo en común. La falta de respeto hacia ellas, el trato vejatorio, abuso, la diferencia entre el resto de trabajadores y ellas como una categoría inferior. Son personas trabajadoras que quieren pagar sus facturas a final de mes como el resto de los trabajadores. Por esta razón, esta institución se manifiesta para que sus derechos dejen de ser infraderechos. El pasado 30 de marzo, Caritas convocó una concentración donde podía leerse, limpiar para dignificar. Asistieron muchas de las empleadas de hogar y de cuidados que cotidianamente se inscriben en sus cursos o en sus actividades, pero faltaron las internas que se encuentran en viviendas y no pueden salir porque tienen que trabajar. Caritas, además de servir de apoyo emocional y formativo, también se ha convertido en altavoz de todas estas mujeres que tienen miedo. ¿Por qué? ¿Quién cuida a las que nos cuidan? Gran pregunta. Gran pregunta. Nosotras lo que intentamos desde Caritas es que se vaya tejiendo una red de apoyo entre ellas para que puedan también un poco manifestar los sentimientos, compartir situaciones, compartir experiencias, apoyarse, porque de esa forma también hacen que se hagan más fuertes, que se unan entre ellas. Porque al final el único acceso al mercado laboral que tienen una vez llegan al país, se meten en casa y dejan de reconocer el territorio. Pero esta red que han formado no es solo física, también es emocional y tecnológica y tiene un nombre, Maresía. Nos eligió ese nombre porque hacía referencia a ese salitre que sueltan las olas, una vez rompen las olas, ese salitre que va mojando lo que queda cerca del mar y es lo que ellas decidieron en su momento porque querían ir mojando poco a poco la sociedad para hacer ver la importancia que tiene el sector y lo necesario que es realmente. Son unas 40 mujeres las que pertenecen a este grupo Maresía, todas empleadas del hogar y de cuidados, casi todas de otras nacionalidades. Marisa es una de las nuevas en ese grupo, aunque lleva 7 años en el archipiélago. Pero Leticia es una de las más antiguas del grupo. Salí de mi país el 2007. He llegado aquí para crecer. Leticia es hondureña y lleva 15 años en las islas. No vino sola en el viaje y en el cambio de vida. La acompañó su hija, que en aquel momento tenía 3 años. Comenzó a trabajar recién llegada, casi al bajarse del avión. Llegué justo en febrero de 2007. Empecé a trabajar al siguiente día cuidando a un señor mayor. Le cuidé dos meses. Luego empecé a cuidar dos niñas y estuve con ellas trabajando 5 años. En aquel momento tenía 20 años. Para poder trabajar tuvo que dejar a su hija con unas familiares que también vivían en el archipiélago. Estuve trabajando de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y a veces los viernes también me quedaba, me quedaba a trabajar hasta las 2 de la mañana. Horarios súper grandes, es muy duro. Hay personas que conozco que trabajan hasta 150 horas a la semana. Las personas tienen miedo porque dicen, si no encuentro otro trabajo. Quedarse embarazada de su segunda hija también tuvo mucho que ver en su decisión de abandonar este trabajo. Cuando tuve la pequeñita dije, no, no puedo seguir así. Empecé a hacer cursos de peluquería. He estado haciendo cursos de charcutería, carnicería, me apunto a todo. Entonces para salir adelante un poco, trabajar interna son muchas horas, muchas horas. Las limpiadoras y cuidadoras, sobre todo las internas, tampoco tienen derecho a la conciliación familiar. Esta es una de las reivindicaciones de las diferentes plataformas que se han creado en nuestro país para reivindicar los derechos de este sector. Ahí es donde hablábamos de la vulneración de los derechos humanos. Tú trabajas como interna, donde se reconoce legalmente que trabajas 80 horas semanales. Dime a qué hora vas a tener una conciliación familiar. Es absurdo cuando en este país se está hablando de la conciliación familiar, pero en otros sectores laborales. Y en este sector, empobrecido, pues no se reconoce porque son las pobres. Y los horarios súper difíciles. Porque tú dices, quiero recoger a mi hijo en el colegio, pero no puedo. Dice, tengo que llevar otros niños al parque y no son los míos. Es súper duro. Me he formado y tengo esperanza de encontrar un trabajo. Sí. Y tengo que seguir en la lucha. Porque les quiero dar un mejor futuro a mis hijas. Sobre todo, que estemos juntas y que me vean ellas salir adelante. Porque es difícil... A mí me ha tocado ser madre soltera y es más difícil. Es más difícil sacar dos niñas adelante. El 24 de febrero, la justicia europea sentenció que el régimen laboral de las empleadas del hogar en España ha sido durante muchos años discriminatorio por negarles el paro. La Unión Europea reconoce que es un trato discriminatorio el no darle prestación por desempleo a este sector laboral y a todas las compañeras. Esta histórica sentencia concluye que España ha actuado durante más de una década de manera contraria a la legislación comunitaria de igualdad entre hombres y mujeres. Este sector laboral es el gran olvidado y por ende sus trabajadoras son las grandes olvidadas de los partidos políticos, de las instituciones públicas y de la sociedad en general. Se ve como normal que una persona trabaja interna y que deba ganar un salario miserable que no tenga derecho a descansos. Semanas después de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, nuestro país se ha visto obligado a ratificar el Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo y los ajustes legislativos para ello ya están en proceso. Es la primera vez en años que estas mujeres ven un atisbo de esperanza en su situación laboral porque durante 11 años se han sentido como trabajadoras de menor categoría. Nosotras hablamos de invisibilizada, ¿no? Porque invisible es algo que no se puede ver, invisibilizada es una persona que no se quiere ver o una situación que no se quiere ver. Que se vayan, vayan, aunque no entren en el juego Más allá de la muralla Que se vayan, vayan, aunque no entren en el juego Más allá de la muralla Que se vayan, vayan, vayan Más allá de la muralla Que se vayan, vayan, vayan Más allá de la muralla La cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más.